¡Hola! ¿Qué tal mis genios de YouTube? Bienvenidos de nuevo a un tarot interactivo de este canal maravilloso, Tarot Esotérico 33. Estoy encantada de estar aquí con vosotros y presentaros este nuevo tarot, esta nueva lectura de tarot en la cual os voy a responder qué sentimientos tiene esa persona, qué está sintiendo en este momento. Ahora, cuando llegues a este vídeo es cuándo vas a recibir la respuesta que necesitas en el momento que necesitas. Te recuerdo que estas lecturas son generales y que tienes que acomodarlas a tu propia situación. Además, son atemporales y probablemente recibas el mensaje en el momento que lo necesitas. Ahora sí, comenzamos. Tienes que elegir una de estas tres pilas. Elige un mazo de cartas. Aquí tienes el 1, el 2 o el 3. Te voy a dar una lectura desarrollada sobre los sentimientos de esa persona y además te voy a dar tu guía espiritual. Y si considero que hay que sacar alguna carta más para complementar ese mensaje, así lo haré. Bien, elige una, como te he dicho, el 1, el 2 o el 3. Tómate tu tiempo. Para el vídeo, si es necesario, te aconsejo que lo hagas para que pienses en esa pregunta con tranquilidad, con sosiego y de una manera concentrada y ordenada. Es importante ordenar nuestros pensamientos. Piensa en esa persona y piensa en un mazo. El 1, el 2 o el 3. Bien, vamos a comenzar con la opción número 1. Te aconsejo que si te ha llamado la atención más de un mazo, escuches las lecturas de los mazos que te hayan llamado la atención y que te hayan gustado, ¿vale? Porque probablemente haya algún tipo de mensaje que tienes que escuchar en este momento. Bien, vamos a ver, en primer lugar, los que habéis elegido este mazo número 1. ¿Qué predicciones hay para ti sobre sus sentimientos, sobre los sentimientos de esa persona especial? Bien, vamos allá. Y vamos a ver después esa guía espiritual. Mira, aquí te están diciendo que esta persona tiene sentimientos hacia ti, que quizás le está costando demostrar y le está costando poner en tu conocimiento, digamos, hacértelos ver, ¿vale? De hecho, te dicen que esta persona se siente como en soledad. En este momento tiene unos sentimientos bastante estables y bastante armónicos. De hecho, te hablan mucho del número 3, que probablemente para ti signifique algo. Es importante que tengas en cuenta ese mensaje del número 3. También te dicen, esa persona tiene sentimientos fuertes y los ha tenido y los sigue teniendo. El tema es que puede que os hayáis desconectado, os hayáis distanciado, os hayáis hecho algún tipo de daño en algunos de los casos. No siempre, porque evidentemente la lectura no puede encajar con todos. Pero te dicen que sí que hay una serie de daños y una serie de causas que de alguna manera han dañado esta relación. Sin embargo, también te dicen, esos daños son más que asumibles, porque los sentimientos en este caso son profundos, son muy fuertes. Esos sentimientos son muy fuertes como para tirar por la borda esto que habéis tenido, que ha sido maravilloso. Sale una conexión exquisita. El tema es que por un momento puede que se os haya venido el mundo encima, puede que sintáis que las cosas se han roto, que las cosas se han perdido, que vuestra conexión se ha dispersado. Pero también te digo, te están diciendo que esto tiene arreglo. Que tiene arreglo si es que estáis en una situación, pues eso, de distanciamiento, de no estar contentos, de no ser felices el uno con el otro. Y ese distanciamiento, ese mal momento que estáis viviendo, tiene solución y se va a arreglar en un futuro cercano. A pesar de que haya esa pequeña desconexión o incluso ese bloqueo en redes que te tiene un poco frustrado o frustrada, te dicen, pronto va a haber comunicación con esa persona. Pronto va a haber un cambio a partir de ese pequeño disgusto o ese pequeño distanciamiento que estáis viviendo. Porque esos sentimientos son más fuertes que el daño o el problema que hayáis podido tener en estos últimos días, semanas o lo que sea. Sin embargo, aquí también te dicen que esa persona tiene sentimientos de triunfo contigo. Siente que contigo es feliz, siente que contigo tiene muchísimas cosas que no ha tenido con otras personas y otras relaciones. Siente que tú le haces avanzar, que le empujas, que le das fuerza y le das eso que realmente le hace sentir fenomenal. Y de hecho, tienes los enamorados por un lado, además de la familia, el sol, la amistad y una parte muy pasional también, muy a tu favor, que es muy importante. Es como si tuvieras todas las facetas necesarias de una pareja, todas las facetas necesarias de unos sentimientos, las tienes aquí plasmadas en la primera lectura. Y te dicen, pronto va a haber cambios. Por sorpresa, esos cambios se van a dar. Puede que este problema que hayáis tenido en un primer momento parezca muy grave, pero realmente los sentimientos van a poder más que el problema o esta situación que os ha hecho distanciaros. Así que no te preocupes porque pronto eso se va a solucionar. Y tu guía espiritual te dice, Aurora, ahora mismo vuelas alto y eso puede causar que otras personas se sientan amenazadas, pero no desciendas, porque tu ejemplo pronto les inspirará. Es el momento también de conectar con esa persona, si no te llama, no te busca. Quizás es el momento también de que lo hagas tú, de que lo incites tú, incites a ese regreso, incites a ese nuevo contacto y verás que te saldrá bien. Aquí te dejo una oración que verás que te funciona espléndidamente y será una manera de atraer a esta persona y de intentar esa pequeña reconciliación, si es lo que necesitas, ese pequeño acercamiento. Bien, vamos a continuar con los que han elegido el montoncito número 2. Vamos a continuar con estas personitas que hayan elegido el montoncito, la tira de cartas número 2. Aquí lo tenemos. Y después veremos, por supuesto, la guía espiritual para los que habíais elegido el mazo de tarot número 2. Vamos allá. Para los que hayáis elegido el mazo 2. A ver qué mensaje tienen para vosotros estas cartas. Mira, aquí te dicen que puede que vengáis de una etapa complicada, puede que vengáis de una etapa complicada y esto es lo que os está haciendo vivir este mal momento, esta mala situación. De hecho, esta relación se ve debilitada, se ve débil, se ve floja, se ve sin empeño, sin ganas. Es posible que haya uno de los dos que está aportando más a esta relación que el otro. Y este que está aportando más se siente frustrado, se siente abatido porque está cansado, está cansado de aportar y de no recibir nada a cambio, ¿no? Te dicen que ha sido un trabajo arduo, un trabajo complicado el mantener esta relación, el estabilizarla, el intentar llegar a más, el intentar avanzar y el intentar crear algo. Porque todo el empeño parece que lo ha puesto una persona, en un porcentaje muy alto, ¿no? Uno ha hecho el 80% y el otro ha hecho el 20% y ha esperado. Entonces, eso de alguna manera ha hecho mella en los sentimientos de la persona que más ha estado aportando. También te digo, difícilmente esa persona en la que estás pensando va a cambiar su manera de ser y su actitud ante esta relación y probablemente sigas teniendo alguna frustración y algún problema en adelante porque sientes que no recibes eso que tanto te mereces. Sin embargo, también te dicen que es una relación kármica, es una relación de aprendizaje, es una relación que te va a llevar por el camino de la sabiduría y la evolución. Pero a veces para evolucionar y para crecer tenemos que vivir cosas que no acaban de agradarnos y con lo que no acabamos de ser felices del todo. Sin embargo, el aprendizaje que estás teniendo aquí, esos disgustos, esas lágrimas, ese pequeño o grande sufrimiento, depende de cada uno de vosotros, que os ha traído esta situación, te dicen que para ti es un éxito rotundo, es un éxito personal absoluto porque en adelante lo que te viene es el amor verdadero. Ojo, importante aquí todos porque te dicen que pronto vas a dejar de buscar eso que tanto estás buscando. A pesar de que los sentimientos de esa persona están ahí porque los tiene, no son suficientes para ti, no son suficientes para esta relación, no te van a ayudar a estabilizar esa relación. Esa persona está dispersa, está confundida, no se acaba de sentir como que seáis la pareja definitiva, la pareja perfecta, no acaba de sentir que sois uno, que os complementáis. Y a ti te pasa lo mismo porque lo estás intentando, lo sigues intentando y lo intentas en plan, en plan cabecenero, perdóname, pero en plan lo quiero, lo quiero, lo quiero y eso no funciona así. En este caso lo que tienes que aprender es que las cosas no hay que forzarlas. Aquí sale una relación forzada, unos sentimientos que están ahí pero que no son suficientes, que no te van a llevar a una futura relación en la que haya unos sentimientos grandiosos, sino al revés. Lo que te aparece es forzar esa relación, forzar situaciones, forzar sentimientos, decirle a esa persona, me quieres y qué sentimientos tienes. Y no, las cosas no se fuerzan, las cosas salen porque sí. Y esa persona no está por la labor, no es su momento, no sois complementarios, no sois la pareja quizás adecuada y por eso es que las cosas no están saliendo bien. De hecho, aquí te sale una destrucción, sale el final de esta relación porque no sois complementarios, porque no hay esa conexión que debe haber en una pareja. Y por ahí es por donde te sigue saliendo esa lucha. Es probable que esta relación se alargue todavía en el tiempo porque ni el uno ni el otro estáis preparados igualmente para abandonarla y para dejarla definitivamente. Sin embargo, aquí lo que te aconsejan es que si te encuentras así, si esta lectura está vibrando contigo, dejes marchar a esa persona porque sin duda lo que te viene es algo maravilloso. Y tienes que desbloquear esto que te está bloqueando para dejar entrar nuevas energías, nuevas vibraciones y ese nuevo amor que te tocará la puerta pronto. Que te acabo de decir que te dicen que pronto vas a dejar de buscar. Pronto te sale el finalizar esa búsqueda porque llegará alguien sumamente especial para ti. Y ahora te sale definitivamente, fíjate, aquí te dice, el ángel que te ha salido como guía espiritual no es más ni más ni menos que el arcángel Rafael. Y te dice, te estoy ayudando a curar tus dificultades físicas y las de otras personas, tú eres sanador como yo. Esto te está dando la señal de que tienes que empezar a sanar esas heridas, esas cicatrices de esta relación, de esos sentimientos con los que no te has sentido identificado, feliz, con los que no te has sentido conforme y que no han sido suficientes para ti. Es el momento de sanar esas heridas y dar paso a nuevas vibraciones. Aquí te dejo una oración para que la leas, hagas una novena si es necesario, con velitas blancas, con velitas amarillas, para que te dejen ver el final de este camino y por fin encuentres la luz al final de este camino. Venga, vamos allá, vamos con la opción número 3. Vamos con esa opción número 3 a ver cómo les irá a los genios que han elegido esta opción número 3. Mira, aquí te hablan de sentimientos que en este momento están bloqueados, pero no quiere decir que sean negativos, sino que son también estables. Te están hablando de estabilidad en sentimientos. Puede que algunos de vosotros estéis pensando si esta persona os ha sido infiel. Si habéis pensado en algo relacionado con esto, aquí os están dando un no a esa infidelidad, ¿vale? Si no has pensado eso, deja pasar ese mensaje. Aquí te dicen, próximamente va a haber comunicación si es que estáis incomunicados. De hecho, para los que estáis bloqueados, que sale ese bloqueo para algunos de vosotros a través de redes, sale un desbloqueo, sale una nueva esperanza, un nuevo camino y un nuevo reencuentro, ¿vale? Por otro lado, te dicen, esa persona tiene ilusiones y sueños contigo. De hecho, es posible que últimamente haya soñado, te haya visto en sueños, te haya recordado e incluso haya creído que te ha visto en algún sitio, en alguna calle, en alguna cafetería. Esa persona ha tenido esa parte psíquica de creer que te ha visto, ¿no? O de haber soñado contigo en algún momento en estos últimos días o semanas. Y gracias a esa parte psíquica que de alguna manera lo ha hecho recordarte, lo ha hecho pensar en ti, ahí llega ese desbloqueo y el nuevo reencuentro del que te estaba hablando. De hecho, para muchos de vosotros, esa persona parece que ha recogido fuego, que el fuego lo que nos da es valor, coraje, empuje, la habilidad de tener la fuerza para hacer las cosas, el valor de ponerse en marcha y de crear nuevos conceptos y nuevos caminos, te dicen, esa persona ha recogido mucho fuego y está preparada para darte algo muy positivo de cara a un futuro cercano. De hecho, te hablan de un futuro próximo en el que se ve ese reencuentro, que para ti es muy positivo y fíjate que te hablan de una pareja estable. Es posible que esa persona durante este proceso, durante este tiempo en el que habéis estado separados o distanciados, haya tenido diferentes relaciones, romances o lo que haya sido. No importa, realmente aquí sus sentimientos dicen que son para ti, que tú eres la persona importante para él y que estará encantado de reencontrarse contigo, de regresar a reiniciar esa relación y de volveros a ver de nuevo. Así que si recibes ese desbloqueo y esa llamada de esa persona, que tengas en cuenta que esa persona viene con intenciones de quedarse y de formar algo estable. No son intereses físicos ni pasionales, como en algunas ocasiones hemos visto, sino que es algo sumamente relacionado con el amor, relacionado con la estabilidad y relacionado con el sentimiento de añoranza, de echarte de menos, de extrañarte y de querer renovar eso que antes teníais y que se quedó ahí parado por el motivo que haya sido. Así que, enhorabuena. Sin embargo, te dejo aquí una oración para que reactives más esos sentimientos de esta persona, pidas ayuda y verás que te será concedida. Y ahora te voy a dar tu guía espiritual. Gracia y Antonieta. Para resolver esta situación, analiza con empatía la opinión de la otra persona. Es posible que esta persona tenga algo que decir relacionado con ese distanciamiento y debes escucharlo. Eso ayudará a que esta relación que ha de volver a iniciar, que esta relación que sea de renovar y empezar a vivir de nuevo, sea exitosa. Escucha bien la opinión de esta persona y, por supuesto, haz que escuche la tuya. Y bien, ahora te voy a dejar aquí un vídeo de ¿Por qué no te llama? y un vídeo relacionado con los ex. Vete a mirar el que más te interese, el que más necesites y, por supuesto, suscríbete y dale a la campanita para poder disfrutar del tarot en vivo y en directo gratis. Gracias, chao.